Es ridículo, es ridículo que quieran justificar una falta de mantenimiento que está documentada en distintas notas hace bastantes meses, que picha por gente dentro del centenario y ya que fue un accidente provocado por una piedra. Porque la realidad es que si cualquier piedra en la vía del trencito puede ocasionar accidentes, de manera que cuantos no hubiesen ocurrido, porque normalmente la gente no puede pasar por ahí, mata una piedra, se sube, ni un vigo ni más la puede poner. Pero creo que es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Y aquí no se trata de ver quién tiene la culpa, sino que se solucionan los problemas, que cambiemos las prioridades de nuestra ciudad. Siete de cada diez pesos se invierten en el norte de la ciudad. El sur, el oriente, el puniente están abandonados. Hoy están invirtiendo cien millones de pesos en un parque de la que ahorita, que la gente, muchos de los vecinos no les parece. Y quieren invertir, no sé qué 500 mil pesos, dijeron en el trencito, donde hay casi, lo usan casi más de medio millón de personas ahora. 600 y tantos mil personas, si mal no recuerdo. Entonces creo que vale la pena. Nada más que cambien sus prioridades, que esa soberbia se la quiten y que estén del lado del pueblo y de la gente. Inclusive hasta los mercados, ¿no, senador? Bueno, si quieren tocar mercados, calles de alumbrado público, bacheo, etcétera. Pero hay muchos pendientes en Mérida. Tristemente, tristemente hoy Mérida ha adoptado un letargo que hoy afecta sobre todo a los que menos tienen. Sin duda ha habido un crecimiento económico importante, y no a pesar de las malas funciones. Porque Yucatán y Mérida son ciudades que gozan de una seguridad sensorial en nuestro país. Pero esa oportunidad que hoy están generando tantos ingresos con tanta buena inversión que tiene gente de fuera y gente de Yucatán que está, de manera, apostándole por un resultado, pues se debería aprovechar para romper esas barreras desigualdades que vienen al norte y al sur. Hoy ese dinero, tristemente, se cruzando para una promoción política burca que no ayuda a nadie. Pero el pueblo y la gente no se da cuenta y ahí en las zumbas se va a retener. Senador, ¿cómo vio usted el que él está haciendo campaña antes y pasándose por el arco del triunfo al INE en un momento dado su campaña antes de tiempo? ¿Cómo vio usted? ¿Cuál es su punto de vista? Es una característica de esa doble moral que cuando alguien hace algo, le entra en el grito al cielo y luego lo imitan de manera igual o peor. Yo creo que, sin duda, hoy, no sé si sea ilegal lo que está haciendo, pero sí es inmoral en el sentido que están abandonados la función que se le encargó hoy, que es cuidar a Mérida, cuidar a los que menos tienen y ayudar a que el norte y el sur, esas dos medias que existen, vayan desapareciendo. Hoy hay ingresos importantísimos en el supuesto de Mérida que han subido, además, en una trampa a la ley como ese de aumento del valor catastral para decir que ha aumentado en el federal y tener más dinero. Y no se está viendo detrás de esa inversión en donde más se necesita, que es con la gente que menos tiene. Hoy esa inversión se está gastando de promoción política. Lamentable, ¿no? Eso no es justo. Lamentable, triste. Triste, lamentable, pero bueno, ahí cada quien con su conciencia y, como te dije, el pueblo no se da cuenta. Ya hoy los que creen que no se da cuenta la gente, pues están equivocados y en su momento verán las consecuencias. Senador Raúl Paz, muchas gracias por recibiendo la llamada telefónica. Un abrazo, gracias por la oportunidad. Igualmente. Saludos.